Bien amigos, después de este paréntesis retomamos el argumento y enseguida los comentarios de nuestros contretulios de hoy después de haber escuchado pues a Adriana Valverde, después de haber escuchado al alcalde, después de haber escuchado al consejero de presidencia de la Junta de Andalucía. A ver Víctor, adelante. Bueno, yo decía conforme se iban sucediendo esas imágenes de vídeo que nos has puesto, que bueno, nos estás reflejando, nos estás dando a entender que la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería no se entera, porque la hemos visto un día después del anuncio de las ayudas por parte del Ayuntamiento, pedirle ayudas al Ayuntamiento para la hostelería, el comercio, etcétera. Pero es que esto es el patrón habitual. Adriana Valverde es la portavoz del Grupo Municipal que un día se fue a la puerta de un edificio en el paseo para pedir que la Junta de Andalucía lo cediera al gobierno para que éste lo cediera a su vez a la Universidad de Almería. Algo que ya había sucedido. Preguntada por ese asunto, respondió a su frase favorita. No me he enterado. Es que este es el patrón habitual de Adriana Valverde. Yo no sé a qué se dedica. Te digo lo mismo que con Noemí Cruz. No sé a qué se dedica Adriana Valverde. Pero a enterarse de algo de lo que pasa en Almería, ya te digo yo que seguro que no. En fin. Bueno, y sobre todo lo de las ayudas directas es que es indignante. O sea, un gobierno que no baja ni una pice los impuestos, que mantiene a los establecimientos cerrados de autónomos, pero les cobra las cuotas mensuales puntualmente y hasta la última, hasta el último céntimo. Bueno, y ahora exigir a la Junta de Andalucía, que no ha recibido ninguna aportación a su vez del gobierno de España, las ayudas COVID. ¿Dónde está todo eso? ¿Y con qué cara se presentan este tipo de emociones? Es increíble. Mira, hay que recordar que las dos últimas actuaciones que ha propuesto el Partido Socialista de Almería de cara a la hostelería han sido las siguientes, y esto no me lo invento, esto es real. Uno, el cierre anticipado de los bares y de las tiendas de Almería, incluso antes de que se conocieran los datos de salud. En cuanto vieron la oportunidad de que podían pegarle un gañafonazo a la Junta de Andalucía con las medidas, cuando se estaba viendo que el número de casos, el número de contagios, se acercaba al límite establecido para ordenar el cierre por motivos sanitarios, dijeron no, 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 que se cierre ya. Pero ya, y ya es ya. Eso fue el secretario de Organización, Antonio Martínez, en una comparecencia inolvidable que llenó de emoción, de alegría y de empatía, pues a la gente de Alcentro, a la gente de Asal, a todos los empresarios, felicidad extraordinaria. O sea, estamos temblando de que nos cierren, y ustedes dicen que nos cierren incluso antes. Bien, esa fue la primera acción del suelo de cara a la hostelería, fue pedir el cierre anticipado. Y la segunda es, 24 horas después de que se anuncien ayudas directas para el sector, pedir en una moción ayudas directas para el sector. Bueno, a mí me gustaría a veces, no sé, creo que alguna Netflix o HBO están perdiendo una gran oportunidad. Pongan una cámara en la sala de reuniones del Grupo Municipal Socialista. Eso debe ser fantástico. Es decir, alguien dice, ah, ¿qué hacemos para las mociones? Bueno, yo tengo una idea. Vamos a exigir a la Junta medidas para la hostelería. Mira, pero oye, que el alcalde le anunció, ya va, no importa, tú presenta una moción y no sé qué. Mira, te voy a escribir una moción y tú mañana da un canutazo y lo lee. Y lee, he contado hasta 17 veces en los 40 segundos que dura el corte, 17 veces ha tenido que mirar a Adriana Valverde al papel para comunicar que iban a pedir una moción sobre algo que se había anunciado ya, 24 horas. Bueno, insisto, esas son las dos medidas que ha tomado el, que ha pedido el PSOE de Almería para la hostelería. El cierre anticipado, el cierre preventivo y luego, pues lo mismo que ha anunciado el alcalde, 24, pero 24 horas después. Yo creo que la vida municipal ganaría mucho si, del mismo modo que en el fútbol se ha instalado un sistema de videoarbitraje técnico, algún, que existiera algún organismo, algunas personas de criterio recto que pasaran el filtro de las mociones. Es decir, mira, estas son las mociones que han presentado los grupos. Es, gilipollez, no, gilipollez, no, la tontería, no, no, no. Se hace perder el tiempo a la gente y se gasta mucho tiempo. Yo he visto en el ayuntamiento mociones sobre el comercio transatlántico. Que me dirás tú la relación que tiene Almería con el comercio transatlántico. Es decir, utilizar las mociones como caja de resonancia de la postura de un partido a nivel nacional es una pérdida de tiempo, una falta de respeto al consistorio y a los almerienses. Y es un derroche que no nos conduce a ningún lado. Y por desgracia vemos habitualmente que los plenos se llenan de mociones absurdas, innecesarias, irrealizables, que son un brindis al sol, que son castillos al aire. No diré castillos de fuegos artificiales, no sea que a lo mejor alguien en Podemos sufra una especie de esparrame. Porque parece mentira. Si fuera tal como lo dicen, pues yo creo que en Valencia no habría un perro vivo desde el siglo XIX. Ni en Dalías. No, pero ni en Dalías. En Dalías solo podría vivir el Yeti. Exactamente. Como mínimo. Y siempre que fuese sordo. El Yeti sordo, claro, por supuesto. Un Yeti sordo. En fin. Bueno. Oye, Antonio, no sé si me permites una pequeña curiosidad. No sé si va muy cargado de temas, pero es un minuto. Pero no me gustaría pasar por la tertulia esta semana sin mencionar el nuevo sistema de convocatorias de rueda de prensa de UGT y comisiones obreras. Que esta semana nos han convocado, mandaron una convocatoria el domingo. Esto tiene mucho parecido a cuando Rodrigo Sánchez Zaro nos convocó en verano, en junio, a finales de junio, en la barrera de San José, esperando que no fuera nadie, y nos plantamos allí y le dimos el día, la semana, el mes y el año. Han pasado siete meses. Estamos esperando que nos diga los nombres de los miles de enchufados que puso el PP en los 3.000 contratados para vigilantes de la playa. Pero voy al grano. Nos han convocado con una convocatoria que llega el domingo y que le dan a los medios de comunicación hasta las 14 horas del lunes para que digan si van a ir a la rueda de prensa por motivos del COVID-19. Vosotros conocéis los dos el salón de actos del edificio de Javier Sán, de los sindicatos, que es sobradamente amplio. Ahí pueden caber, guardando dos metros de seguridad, 30 periodistas perfectamente. Bien, pues nosotros, que somos, en fin, así como rebeldones, los de radio, pues no quisimos decir que íbamos a ir hasta el martes, o sea, fuera de plazo. Y nos dijeron que ya no se podía porque los números clausus estaban completos. Bien, como seguimos siendo rebeldes, pusimos a un hombre de radio en la puerta para contar cuántos periodistas habían ido. Y para que en caso de que pudiera y no estuvieran allí los guardias civiles de la casa de Pablo Iglesias, pasara la rueda de prensa. A esa rueda de prensa fueron cuatro medios de comunicación más nosotros. En un salón de actos que caben 30, decían que no podía ir el quinto, que éramos nosotros, el radio, que yo sospecho que le cabíamos regulín, porque ya cinco no cabían. Diego Fernández López, que es mi compañero, que estuvo en la rueda de prensa, efectivamente cumplió su misión y una vez contado en los medios decidió pasar. Y una vez que estaba adentro le dijeron, ¡Ah, es verdad! Es que al final otro que iba a venir no ha venido y entonces por eso puedes pasar tú. Mi pregunta es, ¿se ha enterado la asociación de la prensa de que ahora se convocan ruedas de prensa y hay que mandar una solicitud para ir? Y es el convocante, institución pública regada con nuestros impuestos, el que elige quién va y quién no va. Lo mismo no se ha enterado la asociación de la prensa todavía. Pues sí, bueno será que se entere. Sobre todo para ver cómo digiere este procedimiento, que unilateralmente parece ser que ha dispuesto tanto UGT como Comisión Obrera, Es que tienen un correo electrónico conjunto desde el que convocan. Ahora ya son todo uno. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué curioso! ¡Curioso! Sí, sí, sí. Bueno, pues en fin, no lo sé. Pero sería interesante ver esa nueva medida, si es razonable y sobre todo cuando queden espacios todavía factibles para que se pueda ocupar por más medios de comunicación. No tienes por qué excluir a nadie siempre y cuando las normas lo permitan, de distanciamiento, el número determinado que se establezca para ese local, ese local conjunto. Yo les veo de todas maneras muy blandos. Como esta televisión es un servicio público, ofrezco desinteresadamente. Desde aquí la idea a comisiones y UGT que para la próxima rueda de prensa exijan a los miembros de radio una PCR, anal, por supuesto. Sí, al estilo chino, ¿no? Claro. Sí, bueno, en fin. Oye, por cierto... Estaré encantado de someterme a ese trámite, ¿eh? Sí, hombre. Hay cosas por las que no se debe de pasar, evidentemente. Bueno, espérate, espérate, no lo difundáis mucho porque a lo mejor hay gente que dice me puedo, me puedo apuntar. Pasa como con las vacunas. Oye, por cierto, volviendo al tema de las ayudas directas, la verdad es que la situación que se está extendiendo con tantos comercios cerrados, a cal y canto, con tanta... con ninguna medida por parte del Gobierno de España que palíe esa situación en cuanto a reducción, posible reducción de impuestos, a excepción del pago de las cuotas de autónomos. Yo que sé, algo, algo, pero no me desficha el Gobierno de España, pero esta situación se puede mantener. Pueden continuar estos establecimientos, estos empresarios, estos ciudadanos que ahora mismo se les priva de obtener los mínimos recursos para poder mantenerse y mantener sus negocios, es que nos vamos directos al carajo. Es que no se me ocurre otro destino. Pues es así. Estamos asistiendo al inicio. Estamos ya en un declive que a nivel laboral va a tener unas consecuencias que ningún español vivo ha conocido. No somos conscientes del todo la que se avecina. Estamos con unas cifras económicas similares a las de 1939. Es decir, esto es muy serio. Esto va a abocar a una cifra de parados insostenible para cualquier país. Y el Gobierno actual está tocando la mandolina y hoy están muy emocionados porque iban a presentar o han presentado el borrador de una ley trans por la cual un niño de 16 años puede elegir ser mujer u hombre o mujer o hombre. En todas estas cosas nos estamos gastando el dinero y estamos centrando una gran cantidad de dinero. Estamos empeñados en seguir buscando muertos de hace 90 años y no somos capaces de reconocer el número real de compatriotas de familias que han perdido en la actualidad en este momento a un ser querido por culpa del coronavirus. Este es el gobierno que estamos teniendo y bueno, pues si la cosa sigue así es el que vamos a tener en los próximos años. Y el problema es que cuando llegue la oportunidad de cambiar, si es que esta gente no ha terminado de corromper y de al estilo venezolano las formas en donde democráticamente se sucede la alternancia de gobierno, pues llegará a lo mejor el momento en que vemos que la oposición está mucho más entretenida en pegarse en una peleita de pellizcos de monja por ver quién manda más o manda menos mientras esa gente pues sigue sin hacer nada y llevando el país hacia un precipicio. Pero mira, está hablando José Fernández de lo que está el gobierno. Voy a hacer un par de apuntes muy rápidos. El gobierno está, por ejemplo, en convertir la sesión de hoy del Parlamento, que la he escuchado un ratito, estaba la tertulia de Federico y han conectado un rato. Está, por ejemplo, en convertir esas sesiones, de nuevo, como al principio de la pandemia, en una sesión de control a la oposición. Era Pedro Sánchez el que le pedía explicaciones esta mañana a Pablo Casado sobre su manera de hacer oposición. ¿Qué estaba haciendo Pablo Casado? Le estaba pidiendo que hiciese público un informe que ha llegado de la Unión Europea que cuestiona la manera en la cual el gobierno va a aplicar el dinero que venga de los fondos operativos europeos. Es decir, desde Europa nos mandan el dinero y cuando han visto cómo lo vamos a aplicar aquí han mandado un informe diciendo, mire usted que esto no es para esto, que esto es para otra cosa. Y el gobierno ha cogido ese informe y lo ha metido en un cajón. Hoy le pedía a Pablo Casado que lo enseñara y la respuesta ha sido, ya lo haremos público cuando creamos conveniente. Ese es el gobierno de la transparencia. En eso está el gobierno. Pero ojo, un último apunte sobre este tema, por mi parte. Os he hablado de las ruedas de prensa de los sindicatos. La rueda de prensa de los sindicatos será para presentar una campaña que se llama Ahora sí toca. Y nos preguntábamos en la redacción antes de ir, ¿qué será lo que toca ahora? ¿Será trabajar? ¿Se van a poner a trabajar estas criaturas? No. Falsa alarma. No les tocaba ponerse a trabajar. Lo que toca es que, según ellos, ahora toca con cerca de cuatro millones de parados, con empresas cerrando, con gente en las colas del hambre, lo que toca es hacer reivindicación sindical para subir los sueldos de los trabajadores, para endurecer las condiciones de despido, para suprimir la ley del trabajo aprobada en la anterior legislatura. Es decir, señores, la gente está cerrando empresas por gusto. Los pequeños, los pequeños con negocios, cierran y se ven obligados a despedir a sus trabajadores porque tienen ese hobby. No es porque estén ahogados por los costes, entre otros, los costes salariales. O sea que la solución ante esta crisis galopante de paro es seguir obligando a que se paguen los sueldos más altos. Yo creo que mi hijo de cuatro años sabe cuál es la consecuencia de eso. ¿Habrá más paro? ¿Habrá más empresas que no le llegue la camisa al cuerpo y tengan que cerrar? Parece muy evidente. Pues estos señores siguen a lo suyo. Como no han generado un valor en su vida, pues venga, a la teoría, hay que subir los sueldos de los trabajadores. En fin, bueno, antes de que se nos vaya el tiempo definitivamente, sí me gustaría hacer mención a la noticia que ha mantenido en vilo a toda Almería en las últimas jornadas y ha sido la desaparición de dos tripulantes a bordo de una embarcación. Esta noticia, la verdad, es que es muy extraña. Es muy extraña si nos atenemos a la información que ha ido apareciendo, que se ha ido dosificando, digamos, atropelladamente. Porque la desaparición, digamos, la pérdida de contacto con los dos tripulantes era a bordo de una embarcación que se llamaba, o se llama NOA-1 o NOA-1, que parece ser que está con base en Almerimar, pero resulta que los tripulantes no iban, según publica la voz de Almería, los desaparecidos no iban en el NOA-1, se hicieron a la mar en una neumática. Esta información, que por cierto ya no está en la web, sí la tengo yo por aquí, dice, según fuentes cercanas a la investigación de la desaparición de los dos jóvenes, lo cierto es que José Antonio y Rasi zarparon desde la costa almeriense a bordo de una larga lancha neumática equipada con dos motores de 150 caballos cada uno. En un principio decían que iban a ir en la Quisilver, en la lanchita esta pequeña de 5 metros del Lora, a la caza del atún o a la pesca del atún furtiva. Bueno, pues no tenían permiso, al parecer, para la pesca del atún y bueno, pues se puede hacer furtivamente, evidentemente, en esa barca, en esa pequeñita barca. Pero es que, claro, cambia mucho la cosa de decir, no estaban en esa barca, estaban en una neumática con 300 caballos de potencia. ¡Qué raro! Para la pesca del atún, sea furtiva o sea legal, esto pinta de otra manera. Por cierto, que la pésima noticia por ahora es que se ha encontrado el cuerpo de José Antonio en las inmediaciones de la playa de Cabo de Gata, las inmediaciones del Torreón de San Miguel. Bueno, pues ahí es donde ha aparecido el cuerpo. Que, por cierto, la voz de Almería dice también esta información, que se fueron en la embarcación, que aparecieron al sureste, al sureste de la isla de Alborán. Que esto está, pues, a un montón de millas, 60, 70 millas, si te vas un poco más hacia el este. Y, claro, pues, resulta que hoy mismo, a la una de la tarde, la llamada de urgencia que tenía salvamento marítimo ha sido cancelada. Lo cual quiere decir que ya el resto de embarcaciones no tienen por qué, digamos, estar atentos a esta llamada de urgencia que durante cinco días se ha mantenido por parte de salvamento marítimo. Yo la verdad es que no entiendo nada de lo que sucede, porque me parece que es muy fácil para la Guardia Civil ir al punto de amarre donde habitualmente amarran la NOA 1 y ver si está o no está. Porque en la cancelación de la llamada de urgencia de esta mañana a la una de la tarde, a las 13 horas, ha sido la misma descripción. Embarcación de fibra de color blanco denominada NOA 1. ¿Y por qué se publica entonces lo de la lancha neumática, una lancha larga neumática y con 300 caballos de potencia? Yo qué sé. ¿Cómo lo veis esto? A ver si me sacáis de dudas. Porque al final estamos hablando de vidas humanas, de pérdida de vidas humanas. Eso es una tragedia y por respeto a su familia y por sus amigos, pues hay que tratar esto con muchísima precaución. Pero por lo que he podido ver, yo... Pero la precaución, lógicamente, ha de ser también informativa, ¿no? Claro. Yo estoy hablando como receptor de noticias. Igual que yo. Igual que yo. Yo no tengo ninguna fuente, ningún contacto con la investigación policial del tema. Pero en este caso, en estos casos, yo siempre apuesto por el principio de parsimonia de Guillermo de Oca. En igualdad de circunstancias, pues de las dos explicaciones posibles, la más fácil es la que es la correcta. Y si al final esto es una barca neumática lancha, una lancha con dos motores muy potentes, que sale a una hora no muy de pescadores, pues la navaja de Oca. Lo dice un amigo mío todavía más claro. Si estás en una habitación y por la puerta pasa la cabeza de un burro, no te líes. Detrás viene el burro. Detrás de la cabeza, ¿no? Claro. Sí. En fin. Sí. Había leído poco a Guillermo de Oca, pero se le entiende bastante mejor. Exactamente. En fin. Bueno, chicos, para ir terminando, porque ya digo que la noticia nos ha mantenido en vilo durante estos cinco últimos días, pero claro, es que hay noticias que te trastocan un poco el escenario de lo que podía haber pasado. Cambiar de embarcación, cómo se puede mantener por parte de Salvamiento Marítimo hasta última hora la misma descripción, si era una neumática ultrapotente, si es que no ha habido ninguna fuerza policial o de la Guardia Civil, no ha ido al punto de amarre habitual para comprobar simplemente si está o no está o llamar al puerto de amarre para preguntar si está allí esa embarcación o constatarlo. No sé, tú navegas mucho más que nosotros. Nuestras experiencias náuticas se limitan a hacer de mascarón de prueba en algún evento, o sea, no más. Ya. Algunos hasta de moco de bauprés, ¿sabes? Sí, también. Pero en fin, no solamente mascarón de prueba. Bueno, para terminar, oye, lo del próximo pleno, ¿cuándo es, José? Si lo sabes. Pues en principio estaba previsto para el día 5, pero no... el día 5 es pasamañana, pero no lo sé exactamente. O sea, no... esto que digo no tiene que ser necesariamente así. Que es un pleno nutrido de emociones, ¿no? Porque es que es tremendo la cantidad de emociones. Más que emociones, por las cosas que se ven, será de emociones. Sí, muy emocionante. Porque es que hay algunas cosas a las que ahora hemos sumado, la de Adriana Valverde, esta petición, digamos, bastante anacrónica, porque ya... Sí, no está mal tampoco la de la reconvención con gruesas palabras al que se salte el turno de la vacunación. De la vacunación. Solo ha faltado añadir que se le haga el agarejo. Sí. No, esto lo propone Ciudadanos, se lo propone el concejal Miguel Cazorla. Y es que, claro, se mete en camisas de once varas, porque es que, claro, dices... Que dimitan o se cese fulminantemente a todo aquel sinvergüenza, caradura, jeta, que se salte la cola de la vacunación. Y digo yo, ¿y si mañana ocurre esto en tu partido, lo vas a denunciar también con tanta urgencia y energía e hidalguía? ¿Seguro? Por eso decía que lo de las mociones es que las carga el diablo. Claro. Si se estableciera ese mecanismo de un organismo arbitral independiente que hubiera las mociones, y dices, no, mira, ¿a dónde vas con esto? Déjalo, déjalo, déjalo. O alguien que dentro del partido le diga, Miguel, es que a lo mejor sale... Afortunadamente gobernamos en pocos sitios, porque si gobernáramos en más, siempre saldría algún aprovechado, algún listo, porque esto es condición... Esto de la vacuna anticipada es condición humana, como el extraperlo, como el mercado negro. Es decir, en tiempos de escasez, pues la honradez salta por la ventana. Y esto no es una cuestión política, esto va en la condición de la persona. Estoy convencido que habrá gente, ha habido miles de cargos públicos que se han visto en la oportunidad de vacunarse, que le han dicho, vacúnate porque tú estás todo el día reunido con gente, con asociaciones, con vecinos, que estás recibiendo y tienes contacto humano. ¿Quién va a tener más contacto que un alcalde, que un presidente de diputación, que un consejero autonómico, que un rey? Es normal, normal que el general jefe es responsable del GEMAD. Pues es razonable, pero es que una vez más volvemos al origen nuclear de todo esto. En las mentiras de Pedro Sánchez, en las mentiras de este gobierno falso, ¿dónde estaba ese plan de vacunación? Con el plan de vacunación, pues entonces habría establecido un rango, un protocolo, el mismo que existía en defensa a la hora de vacunarse. Pero como vivimos en un país de porteras con Twitter, se organiza un escándalo y entonces fuerzan a que nada menos que el responsable de la cúpula militar española tenga que dimitir. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, Antonio, como oigo el tic-tac de la cuenta atrás del reloj, antes de despedirme me gustaría leeros un titular que hemos publicado en la web de RadioAlmería.com y es una noticia que ya ha publicado también todo el mundo y que es de sobra conocida. Simulaban casos de violencia de género para obtener ayudas. Seis detenidos y 40 investigados. La finalidad era fingir una situación de maltrato, forzar una denuncia falsa y así obtener una renta activa de reinserción y, en su caso, permiso de residencia para mujeres extranjeras en situación irregular en España. Bueno, esto es lo normal. Esta es la consecuencia normal de cuando tú, a cambio de que denuncies a tu vecino o, en este caso, a tu pareja, obtengas un rédito siempre y cuando no tengas que probar nada. Esto es la aplicación práctica de la Ley Integral de Violencia de Género vigente en España desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que algunos llevamos denunciando años, pero que la progresía militante le sigue pareciendo estupendo. Eso sí, hasta que alguno de ellos, como Indalecio Gutiérrez Salinas, recibe una denuncia falsa por violencia de género. Claro. Si es que no hay nada peor que recibir en tu propia piel el problema. Por cierto, hablando y volviendo a las mociones, supongo que para no cargar mucho las cintas podemos solamente presentar a la de los fuegos artificiales y los ruidos, las explosiones, el fuego de artificio y algún cañón sin retroceso que anuncie el pendón, la fiesta del pendón en Almería. Pero también está ahí esperando el tema de las gallinas y de los huevos. Porque es que, claro, Podemos pide que no se consuman huevos de gallinas enrejadas o enjauladas. Yo solo consumo los huevos de Manolo. Por eso te iba a decir. Vamos a ver. Si eso lo pide la izquierda, evidentemente tendrán que erradicar el Partido Socialista la campaña de los huevos de Manolo. Porque, claro, los huevos de Manolo no especifica si son huevos de gallinas felices, si son gallinas enjauladas, gallinas enfadadas, gallinas violadas. Yo no sé. Con esto de las gallinas, Podemos tiene un episodio. Depende, Antonio. ¿Cuál es el modelo habitual de calzoncillos de Manolo? Porque no es lo mismo los huevos en libertad que los huevos constreñidos. Y entonces yo entiendo que la posición de Podemos se refiere a los huevos constreñidos. Sí, de boxer o de slip. Hay unos boxers de algodón que son, digamos, que permiten una ligera fluctuación. Por cierto, no quiero terminar sin una pregunta que me llena de curiosidades de hace varias semanas. ¿Sabemos ya a quién le ha tocado la bicicleta con la que el PSOE iba a dinamizar el comercio del centro? Nosotros no tenemos noticias sobre el sorteo de la bicicleta. En lugar de repetir lo que dice el alcalde convirtiéndolo en moción, apropiándoselo, yo creo que deberían dar alguna luz, iluminar a la gente. Es decir, hemos hecho el sorteo de la bicicleta y le ha tocado a uno que lleva los huevos de Manolo. Yo, no me hagan mucho caso, pero me da la impresión, y no lo digo por nada en concreto, que el tema de los sorteos navideños va a quedar un poquito en suspenso. Me da mi sorpresa. Como los huevos de Manolo, que van a ser suspendidos. Yo creo que lo dice por el tema de elegido, ¿no? Lo del coche de elegido. En absoluto, en absoluto. Lo desmiento categóricamente. Lo del coche de elegido también. Pero lo de la bicicleta era previo a lo del coche. Sí, porque coincidía con las mismas fechas de Navidades, ¿no? Las fechas centrales. Nos consta que para el sorteo del coche sí hubo algún interés y hubo papeletas. Para la bicicleta ya no sé yo si hubo mucho. Bueno, en fin. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un saludo muy cordial. Nos vemos. Nos vemos. Igualmente, José Fernández, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Y, bueno, mañana volvemos en otra edición de La Tertulia y contaremos más cosas de lo que nos vayan aportando. Que, como ven ustedes, esto está muy nutrido y muy entretenido. Saludos y hasta mañana, amigos. Saludos y hasta mañana, amigos.